qué tal el sector inmobiliario en españa como son las previsiones para este año 2022 bueno pues según los expertos las previsiones son buenas al menos en términos generales los expertos dicen que será un buen año debido principalmente a cuatro factores la vuelta a las oficinas tras la pandemia el ahorro acumulado que en 2020 se multiplicó por 2,3 en las familias la bajada de los tipos de interés y la inyección económica que suponen los fondos next generation que nos llegan desde la unión europea según el INE el instituto nacional de estadística 2021 cerró con el año de con la mejor cifra de ventas de inmuebles en los últimos 14 años una posición que deja en comparación a otros países a europa por encima de la media al menos en cuanto a estabilidad del precio de la vivienda y transacciones económicas relacionadas se refiere seguiremos informando en mundo tv